Así es, yo he dicho antes que la campaña iba a ser buena a medias, jugando con el melocotón voy a decir que agridulce. ¿Por qué? Porque ha sufrido esta campaña muchas adversidades climatológicas, ha habido tormentas, ha habido heladas, ha habido la famosa ola de calor. A pesar de eso, fijaros el fruto que hermoso está, que está muy grande, esta variedad Caterin o Caterina, o Caterin, no sé si le he dicho bien, ¿no? Caterina. José, pero tenéis la duda, ah, es Caterina, pero tenemos la duda de que la central os vaya a pagar bien, porque venimos de unas campañas, José, bastante flojas, ¿no? Entonces por eso se mancha esta campaña dulce. Sí, sí, yo creo que será como lo llevamos ya muchos años. ¿A cuántos han pagado este año? ¿Cuántos esperáis que os paguen? Pues no lo sé, ojalá sea mucho, pero yo creo que unos 20, 22 céntimos. Para que se fije la gente de cómo está el fruto, se ve por fuera muy majo, muy grande, pero José, coge un melocotón, vamos a mostrar lo que ha hecho la helada, ¿de cuándo? Del día 6 de mayo. Vamos a cogerlo, José. Cogemos un melocotón, lo enseñamos a cámara, se ve hermoso, un melocotón normal, ¿no? A simple vista bonito, pero lo abrimos y ¿qué pasa, José? A ver. El hueso está afectado del hielo. ¿Esto ha sido por el hielo? ¿Significa que este melocotón ya no tiene salida? No. Para la conserva dicen que no vale. Dicen, no lo sé si será verdad o no. ¿Y entonces por qué estáis contentos por la campaña? ¿Se parece que los frutos, aunque estén hermosos, por dentro están malos? Porque los agricultores nos conformamos con tener una buena cosecha y un buen producto. ¿A vosotros ya os ponéis contentos de verlos hermosos, no? Sí. Es que de donde hay se puede sacar, si no hay no se puede sacar. En tu caso, José, ¿cuántos melocotones, cuántos kilos vas a recolectar? Pues este año yo calculo que unas 600, 700 toneladas. ¿Mejor que el año pasado o peor, las mismas cifras? Más o menos igual. Bueno, José está un poco triste, pero me ha tenido unos aparatos que vamos a aprender un montón sobre el melocotón. Vamos a empezar por el primero, fíjense todos en casa. ¿Cómo se llama el primer aparato? Penetrómetro. Penetrómetro. El propio nombre indica para qué sirve. ¿Esto sirve para...? Para mirar la dureza del melocotón. Vamos a coger uno. Cogerme uno que esté bien, ¿eh? Sí. Esperemos. Vale, se quita la piel. Se quita la piel. Muy bien. Y se mete el penetrómetro, que vaya nombre, ¿eh? Sí. Joder. Imagino que hay que elegir un fruto de todos los que tenéis, ¿no? Enseñaros la cámara. Este está demasiado de blando ya. Muy blando. Entonces no tendría salida. Nada. Este ya para zumo. Vale, y ahora más te doy otro aparato para zumo. Sí. Me imagino que lo pagarán menos todavía. A 10 céntimos. Pues mira que hemos empezado diciendo que iba a ser la campaña dulce. Va a ser, al final, muy amarga, ¿eh? Bueno, vamos a mirar si te parece con el otro aparato, que a ver si nos sale algún melocotón bueno. ¿Cómo se llama este que te habéis preparado? Refractómetro. ¿Este sirve para...? Para mirar el azúcar del melocotón. Muy importante los melocotones. Sí. Vale. Mientras lo preparas, cuéntanos cómo se llama esta variedad de melocotón. Caterina. Caterina. Que es más gordo que lo habitual, más de tamaño y más grande, ¿no? Sí. Vale. Coges un trozo. ¿Lo ponemos? Ponemos. Esto parece el CSI, ¿eh? Ponemos aquí el zumo. Una poco, una gota. Sí. Y ahora... Qué curioso todo, ¿no? Miramos a la luz. Se mira la luz como si fueras un pirata. 13 grados. A ver, voy a comprobarlo yo. La luz está allí. Vale. Supuestamente marca ahí... Sí. 10, 11, 13. ¿Eso significa que es bueno o malo de azúcar? Que tiene muy buen sabor y que tiene mucho azúcar. Bueno, por lo menos terminamos con una buena noticia. Con algo dulce. Bueno, José, para terminar, ¿hasta cuándo dura la campaña de melocotón? Pues nosotros las últimas variedades las cogeremos a final de octubre, más o menos. Está yendo bien con las horas de calor. ¿Podéis trabajar bien? Sí. Pasando calor, pero podemos trabajar. Bueno, por lo menos te saca una sonrisa. Nos quedamos con esta sonrisa de José, que por lo menos vaya bien hasta octubre y a ver si os pagan bien las centras, ¿vale? Gracias, José. Gracias, Darío. Hasta luego.